Ese tal dios Ener es muy intrigante. Parece como si nos estuviera vigilando todo el tiempo. ¿Quieres decir que ese dios estaba en la ciudad? Exactamente. No creo que se pueda hacer un ataque así si no se está de algún modo. Bueno, al fin y al cabo es un dios. Y eso es lo que tienen los dioses que pueden estar a la vez en todas partes. De ese modo ninguna acción de los hombres escapa a sus ojos. ¿Desde cuándo te has vuelto tan creyente y temeroso de los dioses? Ni que fueras un habitante de esta isla. Oye tú, que yo no creo en otro dios que Alá. Él sí que es grande y misericordioso. Y él se dedica a guiar a la gente, no a hacer ataques con efectos especiales. Él está por encima de eso. Ya, pero parece que hay otros dioses que no son tan geniales en este mundo. Peor para ellos. Son unos dioses de Pantamima. ¡Pero no lo digas en alto!